La plataforma Impulsa Ciudad denuncia el uso privado que una urbanización hace de la parcela pública ubicada junto al Hospital Costa del Sol. El terreno, una zona verde de titularidad municipal, cuenta con portones y horarios lo que limita el acceso de los ciudadanos a un espacio que el complejo residencial tuvo que ceder de forma obligatoria en su proyecto de urbanización. La parcela de titularidad pública junto al Hospital Costa del Sol, inscrita como tal en su correspondiente inventario, pero que sin embargo desde la propia urbanización se tiene ocupada parte de esta parcela para usos privados y bloqueado el acceso con portones cerrados sujetos a horarios, lo que limita el pleno disfrute por parte de los ciudadanos, sobre todo lo que se refiere a la zona de juegos infantiles. Impulsa Ciudad propone que la parcela se abra al público y sirva para dar servicios a los pacientes del centro sanitario y a sus familiares. Esta parcela cedida y pública podría dar servicios asistenciales de terapias, de paseo para los propios pacientes del hospital o sus familiares, pero su uso está restringido cuando no impedido. La situación en la que se encuentra la parcela señala Impulsa Ciudad se repite también en otros viales de Marbella como en los de las urbanizaciones Casablanca o Cascada de Camojan.